¿Por qué? Tu puntería es horrible y tu esfuerzo es débil. Dime a qué cosa podría tenerle miedo. Te mostraré a qué tenerle miedo. ¡Mie! 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 ¡Achú! Vaya, esa fue una sorpresa desagradable. ¡Ah! ¡Cubre tu boca! ¡No quiero contagiarme contigo! A él le dio miedo, pues, ¿no? En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos. ¡Mie! 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 China es mística y tiene poder. Con rayos y hechizos ella sabe qué hacer. ¡Yan pelea con su chihuahua! ¿Yo corto? ¿Yo rosco? ¡Les enseña su maestro yo! ¡NEX! ¡Es un oso, banda viejo, y gruñón! En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos. ¡Yan! 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 ¡Mamá! ¡Ninyan go! ¡Ninyan go! ¡Ninyan go! ¡Ah! ¡Los frenos traseros! ¡Ah! 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 ¿Vas a ayudarme o te quedarás sentada ahí? Pensé que no querías contagiarte con... ¡Ah! 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 No necesitaré esto. ¡Necesitaré esto! ¡Wii! ¡Jane! No me siento muy bien. ¡Ahora no, Jin! ¡Es la única bolsa con signo dólar en toda la ciudad! ¡Si ella la roba, no tendremos dónde poner los signos dólar! ¡Ah! 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 ¡Tarán! ¡Guau! ¡No te ves muy bien! Deberíamos volver a la academia Pero, no puedo poner estos signos dólar en un armadillo ¿Qué pasa con ustedes? Pregúntale a las señoritas tornudos ¿Alguien se contagió con un severo caso de catarro wufu? ¿Catarro wufu? El catarro wufu y usted Más que una infección viral Catarro altamente contagioso afecta su energía wufu y su seno nasal Los síntomas son pequeños cambios Como este Si no se trata, los estordudos podrían romper la estructura de la realidad La única cura conocida es... ¿Cuál es la cura? No lo sé Yo tenía razón Ella tiene el catarro wufu Y yo puedo usar eso Para que este sea un mundo que por fin yo pueda controlar ¡Catarro! ¡Guerda silencio! ¡Dormiré una larga siesta! Por supuesto ¿Qué dijiste? ¡Nada, mami! Jack, bajaré al laboratorio secreto wufu A preparar una poción para curar a tu hermana ¿Hay un laboratorio secreto? ¿Por qué no lo sabía? ¿Recuerdas cuando te hablé del crucero de combate secreto wufu? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Entiendo No sé nada de secretos ¿Pero por qué tengo que cuidarla? Porque yo no quiero contagiarme Bajaré a preparar una cura Hasta entonces Dale todo lo que quiera ¡Y no la dejes estornudar! Tienes que darme todo lo que yo quiera Ay, ¿con qué podría empezar? ¿Quieta? ¿Quieta? ¡Ya! ¡Un minuto! ¡Sorrube! ¡Lo tengo, lo tengo! No ibas a estornudar, ¿verdad? Tal vez sí Tal vez no ¿Cómo saberlo? ¿Me das agua? ¿Te agrada que el maestro Joe me pidiera que te atendiera? ¿Verdad? ¿Tú crees? Quiero pasteles Pero Los condimentaré con odio ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Te voy a derrotar! ¡Yay! ¡Un minuto! ¡No! ¡Qué! Mi almohada no está dura Tengo frío No hay nada bueno que ver Algo más Lucha contra eso por mí Y quémalo ¡Estoy cansando de esto! ¡Jan! ¿Quieres abrir? ¿Descansamos? Tengo que abrir la puerta Sí, cómo no No hay nada bueno que ver No hay nada bueno que ver Hay una nocko No hay niña Sí, nosotros Gracias por ver el video.